Buenaventura al sur occidente de Colombia. Aquí se construye el templo de la parroquia San Martín de Porres, gracias al apoyo económico de ayuda a la iglesia necesitada, o ACN por sus siglas en inglés. En Buenaventura, distrito en el departamento del Valle del Cauca, hay un clima de violencia por las pandillas que venden drogas, pero el padre Lorenz Shimua, misionero de Uganda, párroco de San Martín de Porres, dice que los malos son un porcentaje menor comparado con la gente buena que trabaja con mucho esfuerzo para hacer realidad el sueño del templo. La alegría, la alegría que tienen es bastante. Por eso nosotros como comunidad de parroquia tenemos mucho, mucho que hacer para poder recuperar la dignidad del hombre y la mujer que se ha perdido a través de la violencia. Mientras se ejecuta en la segunda fase de la construcción del templo, la comunidad de fieles se las ingenia para seguir celebrando con alegría la Eucaristía hasta que la sede esté lista. Desde el 2014 ayuda a la iglesia necesitada, vela por las circunscripciones, vicariatos y diócesis en las periferias de Colombia. Otra reciente labor es la donación de un bote para que los sacerdotes puedan llegar a las comunidades más alejadas del vicariato de Huapi, en el litoral pacífico del departamento del Cauca. Es muy esperanzador ver que Dios suscita vocaciones y que esas vocaciones están siendo animadas o favorecidas por la ayuda de benefactores porque al final nosotros somos un puente. Nosotros no somos los que tenemos el dinero, somos un puente entre unos benefactores y unos partners, unos partners nuestros que son los que al final, digamos, en terreno hacen la tarea pastoral. El padre Astolfo Moreno recuerda que ACN depende de la Santa Sede y recauda fondos en 24 países para ayudar a otras 140 naciones y así desarrollar una tarea específicamente pastoral que tiene su foco principal en los seminarios con la manutención de los seminaristas y becas a los sacerdotes. Nosotros creemos que la misión de los sacerdotes es muy importante, de manera que si logramos ayudar a que haya sacerdotes formados, podremos contribuir a que haya un país más armónico. Creemos que en gran parte de las regiones del país donde la presencia del Estado es mínima, la Iglesia está. En los últimos 10 años, ACN también financió en Colombia la reparación y mantenimiento de monasterios de religiosas contemplativas. La inversión ascendió a cerca de 74 mil dólares. En Mitú, la capital del departamento de Baupés, al suroriente de Colombia y en otras regiones cerca de la frontera con Brasil, la Fundación Pontificia ayuda con el sostenimiento material de los presbíteros. Esto se produce gracias a los aportes de benefactores de diferentes partes del mundo.